de la Defensoría de Derechos Humanos de la libertad, torturas por parte de policías estatales durante el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, recordarás, Juan Carlos Medrano. No sé si tú estés en este mismo contexto. Sí, estuve un poquito enterado. Bueno, te han dado la atención, Juan Carlos. El asunto queda solamente en la Defensoría. En la Defensoría, y bueno, lo dejé en manos de un abogado, de alguien que conoce de leyes, para evitar cometer alguna situación irregular o todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas. Yo, la verdad, desconozco de leyes, pero siempre me ha gustado, en temas que tienen que ver con jurisprudencia, acercarme con gente que conoce, con gente especialista, para que me oriente cuando se trata de redactar una nota y no violar la ley y no caer en esas. Y bueno, en este caso decidí dejarlo en manos de un abogado, quien es el que está ya llevando de manera definitiva todo esto. Y bueno, cuando nada más se me requiere, ya me presento. Perfecto, Juan Carlos. Y bueno, antes de regresar nuevamente al estudio, Juan Carlos se pregunta, oye, qué tan fácil o qué tan difícil es hacer una caricatura. Lógicamente, para esto hay que tener mucho talento, pero además hay que tener gracia para poder hacerlo, porque en las caricaturas se retoman rasgos físicos de las personas o de la gente que está relacionada con el tema. Hay que tener mucha creatividad. David. Gracias, pues le doy gracias a Dios que me platica mi mamá, mis padres, que a la edad de dos años yo agarraba un lápiz y me ponía a dibujar cualquier cosa. A la edad de cinco o seis años, en la pared de la casa de mis padres, yo hice una figura de Cuauhtémoc, la agarré y pintarrajé la casa, pero a mi mamá le gustó mucho. Desde entonces ella me tenía una libreta, un par de lápices y una pluma. O sea, así crecí toda mi vida haciendo dibujitos. Posteriormente, pues me gustó mucho la pintura al óleo y empecé haciendo santos, vírgenes, que me gustaba mucho. Mi mamá es bastante creyente. Pues me dediqué a eso. Pero como le estaba platicando, en 1980, 79, 80, hubo un espacio para las caricaturas ahí en la UAPO. Hice una caricatura, me tocó un honroso segundo lugar y de ahí me llamó el señor Humberto Ciordia y ahí empecé a trabajar con la caricatura. Tu inicio en los medios de comunicación, en los periódicos, a través de la caricatura. La caricatura lleva una intención, provoca reacciones, provoca emociones en la gente que la ve. ¿Tú qué experiencias, qué es lo que te comenta la gente en torno a tu trabajo? Pues la mayoría de gente le gusta. Que claro, que el susodicho al que estamos dibujando, pues no le gusta. ¿No le va a gustar? Porque es una sátira, no hablando de la aventura o desventura de su función que está haciendo. Pero regularmente la demás gente, la gente que ve la obra, pues le gusta bastante. ¿Has tenido consecuencias como resultado de tu trabajo? Pues realmente no recuerdo el año. La única ocasión en que me trataron de dañar físicamente fue cuando estaba Velázquez Solazábal como jefe de la policía. Porque le hice una caricatura cuando el caso, si no mal recuerdo, el caso de Arrubarena. Esa Arrubarena Auditorio es una mujer que apareció muerta en las celdas de lo que entonces era la Dirección General de Seguridad Pública allá por la calle de Aldama. Aldama 2 que se le conocía. Que por cierto, Daniel Camarena era jefe de la policía. Pero estaba Velázquez Solazábal como director. Como director. Pero sí era parte de la corporación Daniel Camarena. Sí. Y entonces yo dibujé a Velázquez Solazábal lavándose las manos, que él no hizo nada. Entonces yo trabajaba en un taxi de mi abuelo. Se me cierra un carro y se bajan a querer golpearme. Pero entonces yo hacía bastante deporte. Me escabullí y golpeé a un par de policías como civiles. Y antes de eso me dijeron que era un recuerdito del jefe. Entonces yo sabía de lo que se trataba. Pero fue hasta la fecha lo único que he tenido problemas. Bueno, vemos que las agresiones, las respuestas violentas hacia trabajadores de comunicación no son de ahorita. Sin embargo, estas expresiones se han tornado todavía más peligrosas, Juan Carlos. Así es. Y desafortunadamente, yo lo comentaba hace unos días en redes sociales, en Twitter, que el mal ejemplo cunde. Y recordemos que nosotros tenemos un mal ejemplo, desafortunadamente. Aquí cerquita, ¿no? Podríamos ir a la vuelta de la esquina en el estado de Veracruz. Sí, sí, sí. El estado de Veracruz, que es una de las entidades que encabeza la lista de los estados con mayor agresión a reporteros. Y bueno, pues el mal ejemplo cunde y se empieza a traspasar fronteras. Y desafortunadamente, pues está llegando a Oaxaca. Recordemos, haciendo memoria, pues estaba el de Rashi, está el de Pedro Matías. Zahid. Zahid, el caso de Zahid, ¿no? Que como lo mencionas, Juan, atinadamente, ya sé qué tiempo fue este lamentable incidente que estuvo a punto de costarle la vida. Y al día de hoy, sí, si bien es cierto, hay algunas personas que ya están detenidas, pero todavía falta que se aonde más en las investigaciones, ¿no? Claro. Las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía, anteriormente Procuraduría, pues ya se da por bien servida con el hecho de tener a dos personas encarceladas. También está el caso de Ixtli Martínez, recordarás, la compañera, que recibió un disparo en la pierna. Y que bueno, hasta donde me quedé, creo que esta persona que accionó el arma de fuego ya está libre. Y parece que anda por ahí dando servicio como guardaespalda a un funcionario, funcionario. Algo así, ¿no? Entonces, vamos, como lo platicábamos fuera de cámara, ¿no? Ahí, para mí, el gobierno le juega las dos vías. Una, la agresión a un periodista, a una autoridad gubernamental, le permite colgarse la meda, decir, estoy al pendiente, los cuidamos, los protegemos. Pero cuando desafortunadamente ocurre esta agresión, ya de manera física, como los casos de Said o de Ixtli, pues bueno, nadan de muertito y lo estamos investigando, lo estamos investigando. Se detienen a lo mejor a presuntos implicados, presuntos involucrados, pero nunca se llega al final de las cosas. Somos los personajes incómodos en esta serie. Claro, pues no sé si puedo tocar un tema que yo le he tocado bastantes veces y ya tiene, pues, muchos años, ¿no? Desde el 2006, el caso del muertito aquí en Calicanto, el norteamericano Brad Will. ¿Brad Will? Brad Will, también ese es un caso que no se ha tocado mucho porque creo que puede tocar ciertas fibras muy sensibles del gobierno. Porque han tenido a muchos detenidos dentro de este caso. Estuvieron unos policías, los que estuvieron enfocándolos, que estaban tirando. Pero si enfocamos perfectamente en el video de YouTube, se ve que los policías amenazan y cuando tiran el balazo, lo hacen hacia abajo. Si lo ve uno bien. Después, el tipo que está a un lado de Brad Will, le dice, te estoy diciendo que ya no tomes fotos, cabrón. Pero él sigue, le hace caso omiso. Posteriormente, un par de minutos, le dice, te dije que no estuvieras tomando fotos. Y le vuelve a decir la misma mala palabra. Y se oye el disparo. Entonces, para mis gustos, el tipo que mató al periodista Brad Will, es un tipo que estaba cerca de él. Pero ya encarcelaron a tres policías. Y ahorita tienen a otro de los vecinos de allá mismo, que ha llevado bastantes pruebas y pruebas contundentes, que su hermano no pudo haber sido la persona que mató a Brad Will. Pero hasta ya se han detenido las investigaciones y no se le ha dado caso. No se ha resuelto el caso, pero ahí se ha detenido. Fíjate que en torno a este caso de Brad Will, me llama mucho la atención, Juan Carlos. Seguramente estarás enterado. Durante esos acontecimientos, durante la muerte de este norteamericano, camarógrafo norteamericano, entonces Procuraduría de Justicia hace peritajes. El perito resulta ser la misma persona que después corrige. Al inicio dice que los disparos vienen de manera directa, a una distancia del cuerpo. Después corrige y dice que el tirador estaba sobre una azotea. Se contradice este mismo perito. Aquí es donde empiezan a haber dudas, empiezan a haber crisis de credibilidad en el trabajo que realizan las instituciones. Hemos sabido que el gobierno del estado creó una comisión de la verdad para conocer estos asuntos del 2006. Tema que a todos nos afectaron, a todos los que vivimos en la capital, que fue donde más impactó. Pero nos damos cuenta de que esta comisión de la verdad lleva algunas actividades sesgadas, porque van enfocadas sobre todo a las agresiones que sufrieron maestros, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y organizaciones que los apoyaban. Pero no a investigar a lo que vivió la gente, el grueso de la población. La gente que no podía llegar a sus domicilios por las barricadas, la gente que era agredida. Incluso hubo personas asesinadas durante el intento por pasar estas barricadas, Juan Carlos. Esta comisión de la verdad que encabeza el padre Solalinde, Juan Carlos, tiene esa... vamos a darle ese beneficio de la duda de que esté actuando con imparcialidad. Fíjate que eso es un tema muy importante, Juan. Hace rato lo comentábamos. Aquí el compañero dice que él tenía una empresa que desafortunadamente se vino abajo, ¿por qué? Por lo del 2006. Y la pregunta aquí sería, ¿alguna vez ha recibido la invitación de esta comisión de la verdad para que usted vaya a exponer su queja? Pues no. Porque a final de cuentas, como voy a citar ahora sí al propio Ulises Ruiz, que dice que es una comisión a modo para ciertos sectores. Y volvemos a lo que mencionabas hace rato. Esta comisión de la verdad, ahora sí, es como los periodistas. Si hablas bien del funcionario en turno, pues eres muy bueno. Pero si hablas mal, entonces se te van a venir encima. Y es lo que va a pasar con esta comisión de la verdad. Está hablando, recordemos, en esta audiencia pública que hicieron, que en lo personal y con el debido respeto que me merecen quienes la integran, fue más un circo mediático que en realidad el haber trabajado por el tema de esclarecer los hechos. Yo no vi ahí, por ejemplo, a empresarios que hayan sido invitados. Y yo decía, pues venga, hay presente, ¿no? Porque, como lo mencionas, los líderes sociales, los profesores que tomaron parte, también afectaron a muchísima gente, a muchos ciudadanos de a pie. Por supuesto. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. Auditorio, Espacio Ciudadano, Canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!